Música Durante un mes las personas pueden disfrutar en el complejo cultural de la exposición colectiva Colores del Valle del General. Se cuenta con obras de los artistas Marta Espinosa, Johan Calvo, Ana Isabel Navarro, Rafael Cordero, Angelín Valverde, Joana Castro y Givran Tabash. Música Estoy muy motivada porque es la primera vez que aquí se trae una actividad de este índole y soy de las personas que me encanta educar todo lo que es cultura, explicarle a la gente, por ejemplo, que la gente viene a ver una obra, que también sepa cómo comprar, qué técnica comprar, que la historia de mis propios trabajos y a la vez yo mostrando estoy educando cultura. Siento que es una gran oportunidad para que los generaleños y de otras ciudades vengan a ver un poquito, una muestra de nuestro trabajo tan importante para nosotros y para nuestro cantón. Somos varios pintores, aquí sabemos que hay demasiados pintores muy buenos y por lo menos estamos abriendo una gran oportunidad para que también después otros compañeros pintores puedan mostrar su trabajo y es muy importante. Lo importante es estos espacios artísticos para la comunidad, que deberíamos de volver a fomentar y volver a llamar a los artistas a hacer uso de estas instalaciones. Me parece muy buena idea y me gusta la actitud de la municipalidad en estos espacios, como les repito, es muy importante que la comunidad sepa y conozca a sus artistas. Bueno, me parece excelente que se motive a la gente a conocer lo que se hace en Pérez, que haya artistas buenísimos y esto todo es bueno para hacer conciencia de todo eso que es el arte y esas cosas. ¿Contento? Feliz, me expuesto, todo eso es una belleza. Pues muy agradecida con el señor alcalde de la Oficina de Gestión Cultural de que abrieran el espacio para que los artistas puedan mostrar sus trabajos, es una pequeña muestra, pero esperemos que vengan más. Y que sea más abierta la población, que más artistas se sumen, me imagino. Claro que sí, bueno el espacio es muy reducido, entonces pienso que tal vez si hacen un calendario de fechas donde cada exposición colectiva puedan presentar algunos artistas mes a mes o cada tres meses, pues sería muy importante para el cantón. Ojalá más bien la gente apoye viniendo y apoye, ojalá comprando también, porque es muy duro, es muy duro, es admirable que... y hay más de siete personas pintando aquí en el cantón, entonces es admirable que se pueda producir algo, ese es el verdadero éxito del artista, la actividad es coordinada por la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón y busca apoyar a los artistas locales. Para mí como funcionaria, créanme que el corazón se me llena de alegría, esto fue una iniciativa del señor alcalde que ha venido trabajando en que las infraestructuras municipales se les dé el uso correcto para lo que fueron establecidos, entonces qué mejor manera de utilizar este lobby con una exposición de artistas plásticos del cantón de Pérez Celedón, aquí nosotros tenemos que agradecer infinitamente a doña Marta Espinosa, porque doña Marta, ese amor que le infunde a su trabajo es contagioso. El valor más importante que tiene esto, pues uno, que estamos en un sitio que es para eso, el arte, la cultura, como es este complejo cultural, pues hoy un poquito transformado este lobby, dando espacio pues al arte nuestro generaleño, dos, eso que usted dice, pues la posibilidad de que ciertos artistas generaleños, pues encabezados por doña Marta, que el mural alusivo a don Alessandra de Descoches, pues ahí ya le respalda en esas lindas obras que ella realiza y pues yo creo que es un esfuerzo muy importante, pues acá reconocer pues a la gestión cultural que se está realizando acá a través de la compañera Patricia Asofeifa y que pues ha logrado todos estos encadenamientos. La inauguración de esta exposición se llevó a cabo el pasado viernes con la participación de los artistas y vecinos. Con este tipo de proyectos esperan apoyar más a los artistas.